Bueno, nosotros hemos insistido hasta que se ha llegado a un acuerdo de que se ha hecho un acta de entrega en la que me han devuelto. Este acta se está derivando ahorita a la comisaría de Guasmín. Nosotros vamos a sacar una copia, vamos a solicitar para tener acceso también a ese acta. Bueno, no desconocemos porque el acta ha hecho ya otro efectivo. Están sin identificación, incluso hemos podido escuchar la orden de sus superiores supuestamente de que no se llamen entre ellos por su nombre, sino que nada más por un apodo, así efectivamente. No, simplemente me quitaron la cámara y eso sí, no he tenido agresiones físicas, sí, me han insultado, sí, de que palabras que no se pueden, pues, pronunciar, ¿no? ¿Cuál es la orden de disparo? ¿Cuál es la orden de disparo? Los han hecho, les han mencionado de que se deben retirar, incluso un efectivo de la policía ha dado una orden de disparo para que disparen a la llanta de la camioneta. Así es, efectivamente, no sigo a este caso. Bueno, y nada más decir que se está acabando, pues, la libertad de expresión, porque lo único que hacemos los medios de comunicación es llevar y difundir la información. Eso es lo único, ¿no? Y nos están impidiendo, no es la primera vez ya que tenemos nosotros este tipo de inconvenientes. El día martes 16 también tenemos el mismo inconveniente, donde a nuestra persona, pues, nos han insultado, nosotros hemos tenido que denunciar a los medios locales. Y hoy es la segunda vez donde ya nos han quitado directamente los equipos y con lo cual nosotros hacemos el trabajo. Así es, efectivamente, yo la idea era, en primer lugar, identificarme a qué medio de comunicación pertenezco para que pueda hacer mi trabajo, pero no me han permitido. Nada más me insultaron y me dijeron de que me retirara de la zona. Todavía no, porque no tenemos el equipo. De acuerdo, muchas gracias. Ok, gracias, hasta luego. Vamos a aprovechar, compañero, aprovechando que usted ahorita acaba de dar un reporte para una corresponsal de ATV. Bueno, esto lo vamos a compartir por las redes sociales, esto lo va a leer parte de Cajamarca, las diversas partes del país, y Latinoamérica que también está atenta y siguiendo la lucha que está haciendo este norte andino del Perú. ¿Qué es lo que acaba de acontecer en el momento que usted se acercaba aquí a registrar y apoyar aquí al campamento que está apostado frente a la Laguna Azul? ¿Nos puede comentar brevemente? Así es, efectivamente. Bueno, nosotros hace una hora aproximadamente atrás que hemos estado viniendo, pues, acá a la zona donde están ubicados las delegaciones de Celendín y todas sus comunidades. Hemos llegado, entonces, a unos 100 metros aproximadamente de la garita donde se instalan, pues, efectivos de la Policía Nacional para reguardar, pues, supuestamente ellos dicen la propiedad del proyecto Conga, en esos entonces yo bajaba de la unidad de donde yo estaba movilizándome para poder identificarme, en la cual un efectivo de la Policía Nacional no me permitió, más bien me insultó y nos instó para que nos retiráramos de la zona, y también ha habido, pues, una orden que han dado para que disparen a la llanta de la camioneta. ¿Cuántos eran los efectivos policiales que se encontraron en ese momento? Eran un aproximado de 10 policías los que eran en ese entonces, pero en la garita había más efectivos de la Policía Nacional. ¿Tenían identificación los 10 o la cantidad que usted menciona de efectivos policiales? Bueno, no, no tienen identificación, incluso se ha dado una orden, ¿no?, sus superiores de que no se llamen por su nombre, simplemente por sus apodos, ¿no?, entonces eso deja mucho que desear, mucho que decir, ¿no? Correcto. Hay un derecho que se está violando acá, que es el de la libertad de expresión y la libertad de informar. ¿Cuál es su posición y su mensaje para que también esto podamos rebotarlo y sirva para un antecedente de denunciar, justamente creo que este acto de vulneración de derechos? Yo creo que es algo ilícito, ¿no?, se está violando la libertad de expresión, que todo ciudadano y mucho más los medios de comunicación tenemos derecho, porque nuestro objetivo de los medios de comunicación es informar lo que acontece, ¿no?, y bueno, no nos están permitiendo, y no es la primera vez, al menos a mi persona, que sucede este tipo de cosas. El día martes 16 también hemos tenido un lamentable incidente. ¿Podría comentarnos al respecto? Sí, efectivamente. Nosotros en la mañana del 16 de octubre del presente año, en horas de la mañana nos encontrábamos, pues, acá justamente, en esta zona, cuando nosotros nos percatábamos de que la policía de la Dinoes, con fusiles de guerra, por cierto, porque también tenemos registro de ello, nos rodeaban a la población, y cuando nosotros nos íbamos a hacer nuestra labor periodística, nos insultaban, y nosotros lo único que pedíamos es en ese entonces que nos dijeran quién es el comandante de los efectivos de la Policía Nacional en ese entonces, lo cual tampoco hemos tenido respuesta alguna. Por favor, su nombre completo y la ocupación que está ahorita en este momento usted ejerciendo. Bueno, mi nombre es César Estrada Chukilín, trabajo para Radio Coremarca, para la radio de prensa, también hacemos algunos despachos para los colegas de Radio Líder de Cajamarca, y para la Coordinadora Nacional de Radio también. Correcto, muchas gracias. Era entonces el compañero de Radio Coremarca que, como estábamos informando, y lo vamos a rebotar por las redes sociales, fue detenido de manera arbitraria, y agregándose a esta detención arbitraria, se le sustrajeron y retuvieron dos de sus instrumentos como periodista, violando, vulnerando así un derecho que es a la libertad de expresión y libertad de prensa en el marco de estas acciones que se vienen realizando en esta etapa de resistencia pacífica, donde los guardianes de las lagunas, en este caso de la provincia de Selendim, pernoctan frente justamente no solo a la laguna, sino también a un contingente de fuerza de hinoes y policía.